¿Alguna vez has visto un ciervo con la cabeza de otro ciervo? Esta no es una vista rara, pero ciertamente deja a los espectadores con emociones indescriptibles. Esas son probablemente las cosas que quedan después de las guerras sangrientas y se registran de la manera más realista. Aunque suene bastante increíble, todavía sucede todos los días en el mundo salvaje de hoy, y lo verás a través de este video. Los ciervos suelen tener la costumbre de vivir en manadas, hasta de una docena. Sin embargo, debido a su incapacidad para atacar, suelen recibir peligro acechado por otros animales. Si este es el caso, solo pueden huir, pero si no pueden escapar, el venado definitivamente tendrá que hacer una comida para sus depredadores. A veces después de esas peleas salía una escena donde la cabeza de un venado estaba encima de otra. Y también se podría decir que eran los restos del venado después de persecuciones mortales. Y de ese caso, solo pueden huir, pero si no pueden huir, lo que se puede hacer en En el mundo natural de la supervivencia, los animales más fuertes serán los que puedan influir e intimidar a los animales más pequeños. Por lo tanto, matarse unos a otros para llenar el estómago es completamente natural y también sucede con frecuencia bastante alta. En que el venado es considerado el objeto ideal de otros animales, estos pueden acabar con el venado en cualquier momento, pero no siempre puede tener la suerte que a veces sufre, muerte. ¡Gracias! En este video podemos ver a un venado comiendo pasto, pero en su cabeza aparece otra cabeza de venado, lo que asusta mucho a los espectadores. Esto es probablemente lo que queda de los demás animales cuando tienen que luchar contra la muerte y se ven obligados a morir. Entonces, tal vez los dos cuernos de venado se pegaron y crearon una escena como esta. Si la cabeza del otro venado no se puede quitar, es probable que cause dificultad para comer y correr para el otro venado. Los ciervos con cuernos espinosos les dificultan atacarse en algo. A veces ni siquiera pueden sacarlo. Es por eso que el caso de dos cabezas de venado fusionadas es muy común, debido a muchas razones comunes. Entonces, en el siguiente video, el venado realmente necesita ayuda humana. Al comienzo del video, un grupo de personas se adentró en el bosque y descubrió esto. La cabeza de un ciervo vivo está pegada a la cabeza de un ciervo muerto, probablemente asesinado y comido vivo por los depredadores. Esto lo puso extremadamente difícil al venado y luchó durante mucho tiempo para salir de ese par de paradas. Pero ciertamente era imposible, por lo que los humanos acudieron a ayudar. Parece que el venado también conoce esta ayuda, por lo que coopera con el humano y se queda en el lugar para poder ayudarlo. Tal vez fue muy difícil quitar los dos pares de cuernos pegados, por lo que los hombres también tuvieron que pasar mucho tiempo para manejarlo. Pero afortunadamente, la eliminación fue exitosa. El venado escapó de inmediato, tal vez porque todavía tenía miedo de los humanos. En cuanto al otro ciervo, muerto hace mucho tiempo, yacía en esta zona fría con un aspecto lamentable. En la naturaleza, donde vive una variedad de especies, habrá innumerables situaciones en las que la gente quizás no haya pensado. Incluye el peligro y las dificultades para su supervivencia. Esto es lo aceptado sobre la vida en la naturaleza. En particular, los ciervos tienen cuernos que les ayudan a atacar a los asesinos que los amenazan, pero también hacen que el ciervo encuentre muchos obstáculos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este también es un video real de los dos pares de cuernos de venado espinosos atrapados. Se puede ver que el venado que está siendo arrastrado por el suelo ha muerto, y el otro venado está tratando de huir. Ayúdese a salir de esta situación. Aunque luchando durante una larga distancia, no fue posible eliminar la adherencia de estos dos pares de cuernos, lo que hizo que el venado estuviera casi exhausto. Sin embargo, afortunadamente, en el último momento, se le quitaron los cuernos, cuando el venado corrió de inmediato porque desconfiaba de la aparición de humanos, dejando el cuerpo frío del ciervo para luchar contra el oponente, pero perder la batalla. ¡Suscríbete al canal! el venado no es un animal de gran peligrosidad pero suele comer plantas y pasar el tiempo paseando y descansando sin embargo esta debilidad los hace caer en la mira de los depredadores y sufrir los giros del destino se puede ver una manada de ciervos haciendo su trabajo habitual en la fría nieve y el hielo esta escena tranquila y no peligrosa nos da una escena muy pacífica tal vez los ciervos también lo sientan sin embargo sólo unos minutos después apareció la imagen de la cabeza de un venado pegada con la cabeza de otro venado el desafortunado venado debió pelear con un feroz oponente y tuvo que morir lamentablemente los venados son atacados por otros depredadores pero a veces son atacados por ellos mismos razón por la cual los dos cuernos de los venados se pegan y les causa pánico se puede ver que un venado está muerto y un venado está vivo sus cabezas están unidas como si tuvieran cuernos que no se pueden quitar el venado por supuesto tuvo que luchar para salir de esta situación pero tomó mucho tiempo y energía los cuernos todavía estaban muy apretados por lo tanto los humanos una vez más se han acercado para ayudar inicialmente el ciervo probablemente entró en pánico y no cooperó con los humanos por lo que se negó a quedarse quieto lo que hizo imposible que el hombre le quitara los cuernos pero unos minutos después su mente cambió sintió buenas intenciones por lo que dejó de moverse luego le quitaron los cuernos después de recibir ayuda un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video